Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luna está llena y la disco llena suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El barretumbe suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante Estoy fino y elegante Tranquilito, cojo con mi combo a circuito Llegamos a la disco y me quedo pico Y el futuro está escrita La luna está llena y la disco llena suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El barretumbe suena como es Hoy una gatita me llevaré Estas colores reales, no hay nadie visuales Me estás perdiando el color, movimientos ilegales Como arrestos especiales, te vas conmigo, dale Tu compromiso no era sentimental La cabeza que está soltera a uno le trae buena suerte Se convierte en el tuyo amiga hasta la muerte Y tienen color en el camino y castigo más fuerte Más fuerte que no la suerte Uno, dos, tres, fulminantes Suena el bajo, lo paramos Échate pa' Vaso también Activo el GPS de nuevo, porque Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Si no hay elegante Si yo llego de la carretera en el volante Porque La luna está llena y la disco llena suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando